primer vídeo aquí vamos a dar el título seleccionamos el tipo de programa esfero mini y crear luego vamos a escoger todo lo relacionado al bloque de movimiento no se les olvide en el bloque de movimiento en la parte de velocidad o rapidez que el número sea superior a 40 e inferior a 50 y la duración de un segundo en los grados es el tipo de trayectoria vamos entonces con la práctica en el segundo vídeo también ponemos el título tipo de programa y esfero mini aquí vamos a utilizar bloques de movimiento y de retraso es importante que en la velocidad sea superior o igual a 40 e inferior a 50 para que se pueda apreciar el recorrido recuerden que el bloque de retraso permitirá que la haga una pausa vamos con la práctica en el tercer vídeo vamos a utilizar el bloque de movimiento vamos a utilizar también los bucles vamos a utilizar los bloques de retraso y algo adicional un bloque de parpadeo es importante y se debe tener en cuenta que el bloque de retraso va a permitir que le haga una pequeña pausa mientras que el bucle es el encargado de repetir n veces la acción que se va a hacer yo voy a utilizar voy a hacerlo que él repita dos veces después voy a poner el bloque de las luces que cada vez que se detenga va a parpadear por un segundo una sola vez vamos entonces con la práctica y y y y y y y y Bueno compañeros, espero les haya gustado el video, suscríbanse a mi canal y comenten. Hasta luego.